Somos Asquatec, una compañía eléctrica confiable y garantizada. Ofrecemos los servicios de llamadas de emergencias eléctricas para casos específicos, pruebas de inspección eléctrica, mantenimiento eléctrico en general, proyectos residenciales y comerciales y diseños de planos eléctricos. ¡Los mató, los mató! ¡Los mató, los mató! ¡Los mató! ¡Los mató, los mató, los mató! ¡Los mató, los mató! ¡Los mató, los mató! El sueño a nosotros, el sueño a nosotros general, para calmar el dolor, por lo menos un poco, por lo menos un poco. Y yo le decía a mi niño, para el psiquiatra, y me decía así, sabe, yo se tomo la palabra, me van a preguntar. Y tú andas como un perro de presa ahí para que uno no le acerque a él, uno no le va a hacer nada a él, dime, tú no le va a hacer a él, nada. Y tú no te pareces un perro de presa ahí parado, acechando, uno no lo acerque a él. ¡Oh! ¡Atacino criminal! ¡Antonín, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Antonín, querido! ¡El pueblo está contigo! el pueblo está contigo el pueblo está contigo señores muchísimas gracias agradecido eternamente al Dios Todopoderoso que nos concede la oportunidad de esta interacción de este contacto con todos ustedes a través de esta plataforma de Youtube Voz Independiente con Oscar de Peña agradezco a nuestro patrocinador oficial Asquatec servicios eléctricos de calidad en la ciudad de New York gracias Asquatec y gracias a todos los que nos siguen en esta plataforma y todas las plataformas como Visión Global TV y Grupo de Medios Global a la que pertenecemos vieron los videos vieron las imágenes pocas cosas que comentar respecto a eso son imágenes descargadoras un pueblo un pueblo que ha dicho no no más no más abusos no más crímenes contra los ciudadanos no más no más ultraje ese es el pueblo el pueblo grita justicia es penoso que una institución tan desacreditada como la Policía Nacional se ve involucrada constantemente en este tipo de eventos que laceran la médula espinal de la institución y máxime cuando se habla de una supuesta reforma que no es más que un un entretenimiento del gobierno que nos divide y uno se pregunta mientras reforman la Policía Nacional seguirán asesinando dominicanos inocentes así a sangre fría a mansalva a quemarropa sin piedad esta vez penosamente le tocó a un infante a un niño de apenas 11 años no había llegado a los 12 años y ya está enterrado sin lograr desarrollar su época inocente de niño y quiero ser en esto que voy a decir un poquito rudo y tenaz porque de verdad uno se se indigna yo he escuchado hasta comunicadores queriendo justificar el hecho queriendo desviar la atención y si se puede decir hasta justificando la mala actuación policial diciendo que el padre fue el culpable oiga ahora no asesinan a nosotros en las calles nos vulneran nuestros derechos y nosotros somos los culpables es una sociedad que está podrida dañada está enferma he escuchado hasta policía retirado justificando porque son porque son tan ineptos que no saben diferenciar un momento de luto y de dolor del pueblo dominicano y de Santiago como provincia porque son tan despiadados y tan sicarios del micrófono que solo piensan en el dinero que le puede aportar esa institución o del combustible que reciben del salario que tienen del general Alberto Ten y no se ponen el traje de imparcialidad el traje de comunicador de periodista aquí lo que hay es un vil asesinato aquí lo que hay una mala actuación policial aquí lo que hay que condenar es a los directivos de la institución que no hacen nada que crímenes y crímenes pasan en la república dominicana y que ellos hacen lo mismo bla 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 entonces oigan esto cancelan el carnaval de Santiago pero no fue las autoridades que lo cancelaron no lo canceló la asociación organizadora porque de manera prudente entendió que no era época de celebración cuando estamos en medio de un crimen que pasará la historia donde los policías nacionales en vez de defendernos nos están ofendiendo nos están asesinando en las calles y usted puede justificar lo que usted quiera hablar de que falta de entrenamiento que falta de salarios si todo eso es válido pero también hay una falta de voluntad y disposición del gobierno central de que no quieren depurar esa institución ustedes saben por qué el pueblo dominicano por el que les conviene tener un grupo de sincarios y delincuentes y criminales a su servicio porque cuando tienen oficiales correctos cuando tienen oficiales idóneos cumplidores de la ley lo que hace que los sacan lo destituyen le vulnera sus derechos porque no les conviene porque no les conviene tener oficiales que estén abrazados de la ley de la constitución y las leyes no lo que les conviene es tener un grupo de bandidos a su servicio para en época de campaña electoral para en época de crisis poder hacer lo que se le pegue en gana y todo queda impune entonces decía que cancelaron el carnaval de santiago pero por unos días no señor presidente luis abinadera hay que cancelarlo todo el carnaval a nivel nacional debe ser cancelado y los desfiles militares todo debe ser cancelado todo porque el pueblo está de luto y le voy a dar un dato se están jugando con los pobres y con los más vulnerables de este país porque yo le aseguro que este fue un hijo de macheta y sin embargo miren como la sociedad se ha identificado pero si hubiera sido un hijo de un general de un senador de un político ya el presidente hubiera estado tomando medidas contundentes y dando rueda de prensa se ha notado la insensibilidad del gobierno porque porque fue un pobre hijo de macheta un joven humilde de 11 años de un campo de santiago sin abolengo sin pedigrí y lo digo responsablemente se ha notado la insensibilidad del gobierno mientras todo esto está pasando por ahí anda Chubasquez y que me di que ministro de interior y policía buscando votos y comprando voluntad de Nueva York New Jersey en eso anda es una pena y vergüenza la clase de funcionarios que tiene la nación dominicana no hemos visto una rueda de prensa formar el ministerio de interior y el jefe el director de la policía hablando sobre este particular y diciendo que van a hacer yo no quiero pensar porque me han llegado algunas informaciones porque sería hasta yo ni me atrevo a comentarlo porque dicen no el gobierno provoca este tipo de eventos para distraer porque fíjense que solamente se está hablando del niño asesinado en Santiago ya nadie está hablando de las otras cosas de las modificaciones en el congreso nadie está hablando de eso de las tres causales de la reforma electoral nadie está hablando de eso yo no quiero pensar que provocan este tipo de eventos para distraer al pueblo dominicano decía un hijo de Machepa el comité organizador canceló las actividades en Santiago por unos días pero reitero es todo que deben cancelar porque el que murió fue un hijo de Duarte un dominicano que aunque humilde pero que tenía todo un futuro por del lado ustedes escucharon el pueblo marcha de luto el pueblo marcha y miren como se oían los cánticos policía criminal que vergüenza no hemos visto destituciones no hemos visto nada son tan descarados y y tan falta de dignidad y ética que intentaron enlodar a Anthony el padre lo intentaron enlodar sin embargo no hay nadie preso por eso seguido querían pero cuando vieron que el pueblo lo abrazó que el pueblo marchó con él ahí frenaron sus intenciones pero la idea era culpar al padre y el padre preso ya quedó todos se están jugando con candela señores se están jugando con candela policía nacional una banda criminal así cosiferaba el pueblo en Santiago qué pena no hemos visto destituciones cancelaciones y sometimiento formal a la justicia si el director de la policía Alberto se respetara renunciara inmediatamente si se respetara pero no se respeta Alejandro Castro Cruz oigan esto alias Cocote este fue el presunto por supuesto homicida asesino del niño oigan cómo es que está una institución tan podrida con los motes que le ponen a los agentes del orden eso debería prohibirse que a una gente le llamen alias el asesino alias el sicario alias el criminal alias Cocote Alejandro Castro Cruz lo que la policía no quiere decir y las autoridades no quieren investigar es para quién trabajaba Cocote porque eso es lo que pasa en esa policía corrupta y delincuente que los generales seguido al mano un grupo a su servicio entonces hay supuestamente una cabeza en la capital pero en cada pueblo donde hay un general hay una otra cabeza con su grupo trabajando para él y así una policía jamás funcionará porque no hay ley ni orden la mafia de las bocinas si miren cómo es la vida esa mafia de la bocina que el ministerio interior se beneficia y saben la mafia que hay ahí la policía pero no le ponen freno a eso no le ponen freno a eso se agarran de que van a quitar bocinas que que la contaminación sónica que bandidos en medio de un carnaval hablando de contaminación sónica que bandidos son estos policías esa mafia de la bocina el presidente tiene que ponerle un freno que ha traído mucha dificultad y muchos abusos el pueblo quiere saber qué hacen con todas esas bocinas que se incautan quién se le entregan quién se la termina robando presidente encárguese de eso de una orden el pueblo marcha con velas con cánticos el pueblo se manifiesta el pueblo está indignado santiago llora porque no fue un perro que mataron fue a donales martínez un niño de 11 años brillante un niño inocente cae asesinado en un carnaval en un carnaval que debería ser alegría que debería ser un motivo de encuentro del pueblo dominicano sin embargo termina siendo carnavales del sicariato porque le voy a dar un dato con conocimiento de causa en medio de sus carnavales se infiltra a la policía nacional y matan personas por encargo y la policía lo sabe y el presidente lo sabe pero no hace nada porque no son capaces ni de proteger a un pueblo que va a una fiesta de carnaval a celebrar su identidad su idiosincrasia no yo no sé qué va a pasar a partir de ahora pero ya yo personalmente no me atrevo a ir a un carnaval porque puedo ser un foco un objetivo me pueden asesinar no voy a carnaval no sé qué va a pasar con esos carnavales la policía no tiene control la policía lo que va es a beneficiarse a buscar dinero a vender drogas etcétera eso lo sabe todo el mundo visita del general ten al niño malogrado ahí vemos al director de la policía desfilando porque eso es lo que le gusta brillar y desfilar a qué diablo qué es lo que usted está visitando para qué si no va a llevar soluciones usted no va a llevar soluciones usted va a identizar a esas víctimas que hoy quedan así sin su niño gente humilde usted fue a llevar soluciones no usted lo que vaya a brillar a la rueda de prensa usted no es justicia la justicia que tiene que actuar después vimos a la vicepresidenta porque el presidente ni se atrevió a ir a no y manda a la vicepresidenta también a María y a Sebulto porque tampoco va a llevar ninguna solución a las víctimas oigan bien tienen el poder tienen el dinero y no van a llevar ninguna solución o sea que usted va a buscar cámara a decir que el gobierno está trabajando habla los mismos disparates que el gobierno va a actuar enérgicamente y mañana otro muerto y mañana otro muerto y no pasa nada esto es un asunto de fondo no de forma de que reforma policial me están hablando no a mí eso que están esos que fueron nombrados por el decreto y que miembro de la comisión de reforma deben renunciar tengan vergüenza tengan dignidad señores tengan dignidad tengan dignidad que es lo que necesita un ser humano director de la policía mañana no venga a decir que no lo dejaron trabajar que no que Pepe Vilas renuncie tenga dignidad porque por su inobservancia su falta de supervisión ese muerto le pertenece igual que otros más yo entiendo que el país está viviendo momentos difíciles muy difíciles tenemos autoridades incompetentes tenemos autoridades que no saben lo que tienen entre manos que no saben lo que tienen que hacer señores un presidente flojo blandengue sin autoridad que no los respetan porque hoy ya debieron estar rodando cabezas restituciones todavía está el general de Santiago ahí todo el equipo y entonces presidente y entonces discúlta me está hablando a los compromisos políticos qué pena señor presidente que todavía usted está hablando de reelección borre eso de su mente porque usted lo que va a hacer es tremendo espectáculo y usted se intenta reelegir primero resuelva los problemas fundamentales de la República Americana que no ha resuelto un solo problema de este país no ha resuelto un solo problema préstamos 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 millones de préstamos 100 millones para los artistas un censo que se robaron muchos millones de pesos y ya no se habla de eso y usted me está hablando de qué señor presidente ahora la junta le entrega todos esos millones a los partidos políticos para seguir burlándose del pueblo dominicano y el pueblo ahí majado pasando hambre pasando de dificultades sin salud sin educación reitero Santiago está de luto con Santiago y pueblo dominicano espero el alcalde de Santiago a ver Martínez Durán ya que estamos en política se comporte a la altura de un alcalde y lleve la mano amiga de esa familia porque a veces la mano amiga no solamente dinero eso es parte de la solidaridad pero espero que le pongan una batería de abogados a su disposición porque esa gente no tiene cómo defenderse esa gente no tiene cómo defender ese muerto en los tribunales ahorita oigan bien atención pueblo dominicano y atención presidente de la república y procurador ahorita cocote está muerto ahorita es lo más fácil darle un juguito y envenenarlo y decir que él se envenenó que él se mató ¿por qué? porque cocote puede decir muchas cosas interesantes ese cocote Alejandro Castro Cruz que se le está imputando por el asesinato pero había un coronel ahí en la escena había un oficial y nadie lo ha mencionado ¿qué va a pasar con esa gente que participaron en esa situación? ¿qué va a pasar carajo cuando el pueblo va a ser víctima de estos criminales de una institución así enlodada y que un presidente ya a tres años no haya podido tomar una decisión firme al respecto que no se haya podido depurar la policía nacional que no se haya podido destituir a ese asesor Vila que lo que vino fue aquí a enriquecerse y a vivir la buena vida presidente estas son manchas negras en su gobierno y usted tiene que reflexionar usted tiene que tomar una decisión o dedicarse a gobernar con seriedad y dejar esa politiquería barata porque todo esto tiene que ver con con los deseos de querer perpetuarse en el poder de querer seguir ahí robándole el pueblo dedíquese a gobernar cuatro años es más todos los candidatos todos los presidentes deben gobernar cuatro años y descansar y ser para su casa irse con dignidad como hizo Mujica en Uruguay eso es lo que deben hacer los presidentes gobernar cuatro años usted dice que tiene una esposa y tres hijas que le hace falta pues entonces demuestre que le hace falta cumpla sus cuatro años y venga a su casa a descansar porque al ritmo que va se va a terminar muy feo señor presidente muchísimas gracias fue otro comentario Oscar de Peña en esta voz independiente debería ser lamentable que situaciones como esa se sigan repitiendo desde la policía nacional sobre todo en medio de un proceso de transformación y modernización de la institución o sea esas son cosas que afectan la imagen de la policía y que afectan inclusive hasta la legitimidad del propio proceso que estamos llevando a caso porque la verdad de todo esto es que hay un exceso de los miembros de esta institución que violentan inclusive el reglamento del uso de las fuerzas que se aprobó en febrero del año pasado hasta tal punto se violentó el reglamento que el reglamento establece que en caso de que resulte una persona unida la institución debería asistirla o llevarla a un hospital y eso no sucedió entonces yo creo que esto lo que pudiese contribuir es y es penoso que haya tenido que pasar esto es acelerar el proceso de reforma y transformación de la Semplicidad lo que ocurrió es